El director de Seguridad Ciudadana, Samuel Ugalde García, informó que el Grupo Omega de la Policía Preventiva va a estar enfocado en reforzar la vigilancia en los cinco puntos de riesgo para los estudiantes que detectó la Universidad de Guanajuato. A raíz de los testimonios presentados por estudiantes del Campus Guanajuato de la Universidad de Guanajuato, se detectaron como puntos de alto riesgo para el alumnado la zona de Pastita, el Túnel Noreste, Valenciana, Carcamanes y Norea Alta. En entrevista con Samuel Ugalde después de la reunión con los estudiantes universitarios, mencionó que desde la noche del martes se giraron instrucciones para reforzar la seguridad en esas zonas. Elementos de la Policía Preventiva que pertenecen al Grupo Omega van a estar vigilantes de las zonas señaladas por los propios estudiantes como las más riesgosas. Lo que viene siendo Norea Alta también no nada más es aspectos de estudiantes, obviamente tenemos que ver todo el aspecto del ciudadano. También se implementa ahí una mayor operatividad, pero con colindancias también hacia Pueblito de Rocha, hacia lo que viene siendo Encino, hacia lo que viene siendo La Venada. Es decir, todo ese sector, hacia Plaza de Todos, para tener una cobertura no solamente en Norea Alta, que para eso vamos a ir dedicados, sino también extendernos. Otro de los acuerdos a los que llegaron fue que habrá comunicación constante entre la Universidad de Guanajuato y la Dirección de Seguridad Ciudadana para atender los reportes de los estudiantes. Además de la comunicación directa, se planea implementar una estrategia integral con la Máxima Casa de Estudios en materia de prevención. La Dirección de Policía Preventiva detuvo a dos jóvenes por grafitear el Centro Histórico de Guanajuato, uno de ellos estudiante de la Máxima Casa de Estudios de la entidad. Guillermo estuvo con nosotros en la reunión el día de ayer solicitando seguridad y en ese sentido, bueno, si nos llama la atención nos pusimos en contacto con Eloy Juárez para hacerles saber este tipo de situación, también para que en conjunto, bueno, podamos trabajar, uno, en el aspecto cultural, en el aspecto de expresión para ver a la universidad en algún momento que puedan apoyar en ese sentido y sobre todo a nosotros nos interesa en cuestión de seguridad, en cuestión de municipio y creo que a la población en general, que la imagen de nuestra ciudad no se ve apañada o empañada por este tipo de expresiones. Los jóvenes fueron detenidos con plantillas para hacer grafitis y aerosoles, con los que hicieron dibujos en Campanero, Baratillo, Bajada San José, Calle del Arte y Callejón del Calvario. Samuel Lugalde comentó que se notificó a las autoridades universitarias sobre la detención del joven, por lo que también se van a enfocar a trabajar en generar espacios para la expresión de los estudiantes. Carmen Pizano, Zona Franca.